¿Verdad? Tienes tech skill. Yo quiero ver a alguien que no juega haciendo un perfect pivot, up tilt, o una cosa así, ¿verdad? Yo quiero... Oye, tú puedes practicar tres meses y quizás no te salga. Eso es algo muy técnico. Hay muchas cosas técnicas en el juego. Yo siento que este juego es muy mental. Es muy mental y esa es la parte que lo hace un deporte. Ah, y aquí vemos el match. Estás rica versus Sincero. Giorgi. Es un voto checo, imagino. Sí, yo creo que sí. ¿Nani? ¿Nani? Cero es Giorgi, también conocido como Nani. ¿Nani? Giorgi. A la punta. Estamos hablando de la espada de Marth, por cierto. Sí. Que tiene una propiedad... Tiene una propiedad muy buena porque, por ejemplo, Lucina, que es como un clon de Marth, pero tiene diferentes propiedades en sus ataques. Tiene menos rango, pero su espada da igual en todos lados. O sea, si le da con la base o si le da con la punta. Pero, por ejemplo, Marth da más suave con la base, pero tiene un efecto tipper que hace que lo ataque mucho más duro y tenga mucho mano. Y es muy bueno porque el juego de Marth se basa en spacing. Sí, se basa en spacing. Tú no quieres que te dé Marth en la punta, entonces tú estás tratando de que no te dé y tienes que mantenerte lejos para que no te dé. Y aquí vemos, conversamos este match. Ricardito versus Giorgi, una mano bastante high realmente. Los dos son jugadores muy buenos. Hemos visto Giorgi que integrase a la liga y subir rápido por los rangos. Está jugando muy bien, incluso quitándole juego a par de tops en torneo pasado. Y nada, estamos viendo aquí como Ricardito está tirando la cacata ahí para tratar de mantener un tipo de stage control y mantenerlo de lejos. Sí, no, es un tanto fuerza, déjamelo ahí. Nada, vemos ahí como coge la cacata, se la tira. Uy, forward smash, le daba con la punta. Oye, yo no voy a decir que lo hubiera matado, pero puede ser. Muy cerca. Puede ser. Bueno, el Bowser Jr. se considera su fuerza. Sí, es muy pesado Bowser Jr. Pero como quiera, si le daba ahí, lo hubiera involucrado, lo hubiera mandado hacia afuera. Uy, muy buen clip de Get Up. Lea el Get Up Option y lo castiga con un up smash. Se está jugando, señores. Aquí vemos como está tirando los power airs, faceando, manteniéndolo a raya para que no le entre. Muy buen back air. Aquí vemos como Georgie está cayendo de atrás. El Carlito jugando defensivo ahora mismo porque sabe que Marzo puede involucrar y le puede pegar un golpe y matarlo. Muy buen Dancing Blade. El Carlito recuperándose bien ahí. ¡Uy! Forward smash. No lo mata porque no le dio con la punta. Muy buen especiado ese air dodge. Equivando el forward air de Nanny. Eso como de Bowser Jr. ahí con el carrito, poniéndole ese por ciento, que es muy importante. ¡Uh! Tengo entendido que del frame 1 al frame 7 es invencible. ¿En serio? Es invencible, ya tú sabes. No le metan a eso, señores, que te va a ganar y te va a tirar para afuera. Ok. Yo creo que el frame del 1 al 7 sí en el aire. Y si en el piso creo que del frame 3 o 4 al 8 o algo así. Tengo que buscarlo eso, pero yo sí sé que es invencible y tiene propiedades diferentes en el piso y en el aire. Creo que de 1 al 7 y después del 4 al 7 o 4 a 8. El Carlito cayendo con el Nair ahí, pero Georgie no coge esa, le hace el escudo, lo tira para afuera. Ok. Está manteniendo la presión. Ok. ¡Ahí! 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 ¡Muy, muy buen smash! Otro forward smash, manteniéndolo afuera. ¡Ahí Zicardito tirando! ¡Oh! ¡Naní! ¡Tú frame! ¡Naní! 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 ¡Muy buen forward smash ahí dándole! Creo que fue tu frame. Creo que fue tu frame. Muy, muy buen timeado. Eso es muy difícil. Y ahí tomando Georgie la delantera. Ahí tú puedes ver cuando un smash bien timeado puede involucrar un juego entero. Ya tú sabes, un smash buen timeado, especialmente de Marth, te vieron un juego de una vez. Porque Ricardito estaba en la ventaja. Y después de hacer forward smash, GG will play. Nos vemos mañana. Pero... Nada señores, mientras tanto sin cero. Uno cero. Arriba. Y nada, sabemos que Ricardito es un jugador muy bueno que sabe mantener su compostura. Y se sabe adaptar a los juegos. Así que vamos a ver si le hace un lío para atrás. Mientras tanto, Nani ahora mismo, cogiendo el control del match. Mientras tanto, Nani ahora mismo, cogiendo el control del match. Uff. Todo eso fue obligado, señores. Uy. Muy buen forward air ahí. Bien spaced. Uhhhhhh. Muy buen stage fight. Señores, como se agarró otra vez. Había perdido la invencibilidad que uno tiene en el ledge. Y ahí Bowser Jr. lo castigó, le dio. Y le hizo el stage spike porque no pudo reaccionar a tiempo. Para hacer el tech. Uy, ahí era un forward smash. Pero nada, él es el que sabe usar su personaje. Yo no voy a decir nada. Muy buen back air. Casi quitando el stock. Lo tiene fuera ahora. El caldito acorralado, pero... Se pudo salir bien de ahí. Siendo paciente. Muy buen forward air. Uy, le tira. Uy, muy forward air off stage. Quitándole el stock. El juego está empate otra vez. Ligera ventaja para Carlito, pero el juego está ahí. Coja su tenedor. ¿No le gusta comer? Coja tenedor. Tirando la cacatica. Nani cogiendo la cacata. Recuperando el neutral. Muy buen spacing de Carlito. Sí, estamos viendo muy buen spacing de parte de los dos jugadores realmente. Uy, ese forward smash. Parece que leyó que iba a rodar hacia adentro. Porque la cacatica te forza o a hacer escudo, o a brincar, o a rodar para afuera o para adentro. Si rueda para adentro, entonces ese forward smash es obligado ahí. Ese down tilt de Bowser Jr., la lengüita. Manteniendo a Martha ahí lejos. Uy, muy buen smooth dodge. Digo, air dodge de Carlito ahí. Carlito teniendo ahora mismo control de la mano, control del neutral, control del stage. Y ahora lo acaba de perder. Uy. Muy bien. Cacatica involucrando a Martha. Uy, martillo. Se ha obligado. Muy buen offbeat, Ricardito. Tomando el juego número dos. Game two. Se empató el set. Bosco, ¿qué tú crees de eso? Bueno, esa habilidad de involucrate que tiene Ricardito y eso va a ser Junior. Esa habilidad de involucrate que tiene va a ser Junior Ricardito. Con ese offbeat, diablo. Oye, te da el primero y el segundo. Si tú no haces el DIY bien, te puede dar. Y eso mata muy temprano. Oye, a mí me mata como en 60. Ya tú sabes. Y nada, mientras tanto, Game three. Estamos viendo a Kiki. Son dos jugadores muy buenos. Cualquiera puede hacerlo. Quién avanza por Winners al top 48 de mañana. Muy cerca de dar con Smash. Oye, ese forward smash si le daba con la puntica lo iba a matar. ¡Uy! ¡Nani! ¡El deeper! ¿Nani? ¿Nani? Ahí es Ricardito tirando la cacata para ver si puede ponerle esa presión y ir ganándole el neutral. Pero Nani la agarra. Georgie. Sincero. Uy, estamos dando muy bien. Muy bueno. Muy buena. Sub Smash. Le dio esa opción ahí. La cacata. ¡Uy! Y sigue vivo. Oye, esa cacatica involucra. Tú vayas a lo que te digo. Le dio y le hizo combo al OP. Hizo OP muy bueno. Muy bien desde Ica tirándole los mix-ups ahí corriendo y buscándole el grab. Muy bien de Nani ahí. Esa paciencia que tuvo. ¡Uy! Soltó el shield. Soltó el shield y le dio la primera parte de los pins. ¡Uy! Miren las hibitas de la invencibilidad que estábamos hablando ahorita. Gracias a Dios que tiene invencibilidad porque si no lo hubieran matado. Gerreo que no vuelve. Exactamente. Muy buen edge guard desde el cardito. El cardito ahí yéndose arriba. Con un stock arriba. Nani tiene que activarse para traer esta mano para atrás. Y yo sé que él puede. Vamos a ver qué pasa. Los dos son muy buenos jugadores. Aquí todavía puede pasar lo que sea, señores. Esto todavía no juega de nadie. Este juego no ha sido ganado por nadie todavía. Jorge involucrando el off stage. ¡Uy! Muy buen red. Oye, yo creo que el red estuvo ahí pero no lo ejecutó bien. Muy buen get off option y después al spot dodge de Ricalito. Nani está leyendo que se va a levantar normal. Y Ricalito le está haciendo el mixo. Se para normal, después se para con roll, después se para con otra cosa. ¡Uy! Un vestillazo. ¡Uy! Muy buen power air pero... Tiene que tener cuidado porque ese power smash le puede dar el agarrado y abajo. Y si hubiera acabado el juego ahí mismo. Muy buen near. Ricalito, recuperando... recuperando esa vida. Ahora solo lo separa un 77%. Ricalito todavía con el control de la mano. Pero sabemos que Marth... ¡Uy! Uy, casi le quita la mano. Sabemos que Marth... ¡Uy! Yo creo que ahí se acabó. No, vuelve, vuelve. Eso es muy bien. ¡Ahí se fue! ¡Muy buen power smash! Muy buen power smash. Le leyó que iba a entrar de esa forma. Le tiró el power smash y le quitó el juego. Señores Ricard pasando por Winnerside. Tengo entendido al top 48 de mañana. Muy bueno. Los dos pasan. Uno por Winners, otro por Loser. Quiero felicitar a Ricardito por ese edge guard agrio que tuvo en este último marco. Oye, Ricardito está jugando muy bien y está... Oye, ese edge guard que tiene Ricardito está excelente. Oye... Oye, el t...